Un placer estar acá, una oportunidad de reunir y ver a caras amigas que desde hace tanto tiempo no miraba. Bienvenido nuevamente, qué alegre tenerlos acá. También es bueno recordar los tiempos que hemos tenido de estar acá desde el momento en que estuvo el doctor Herrera, con esa su intrépida idea de hacer una escuela de medicina y de todos aquellos que nos montamos al barco porque creímos que era una opción. No cabe duda que esto se siguió haciendo y que veo cómo viene gente detrás que tiene esa idea y que tiene esa convicción. Afortunadamente seguimos adelante, afortunadamente seguimos de la mano llevando a cabo ese ideal, esa ideal y maravillosa visión de hacer algo por nuestro país. A mí se me ocurrió llamar esto la infectología bajo el microscopio porque cuando hablan de infectólogos piensan, nos van a decir qué antibiótico usar, pero realmente infectología es mucho más que eso y ustedes van a verlo así. Y me parece que es importante que conozcamos un poquito más de lo que hay. ¿Qué implica la infectología? Es indudablemente un área que implica, como en muchas otras, tener curiosidad. Para poder estar en la medicina y en la ciencia necesitamos ser sumamente curiosos. Nosotros nos preguntamos por qué, por qué tiene fiebre, por qué tiene esta bacteria, por qué se infectó la cirugía que hicieron con tanto cuidado. Necesitamos observar, analizar lo que observamos, intervenir y cuando intervengamos poder medir lo que hicimos. Y es que nosotros, y yo me inspiré mucho en lo que son las bacterias, porque las bacterias verdaderamente son distintos a nosotros. Las bacterias se comunican entre ellas. Las bacterias se informan cómo ser para no morir. Son tan gamonales, son tan generosas entre ellas que se pasan la información para hacerse resistentes contra los antibióticos. Algo que nosotros no hemos aprendido. Las bacterias, por ejemplo, gram-negativas, son unas bacterias que han hecho multidrobo resistencia, perdón, multidrobo resistencia, porque vean ustedes acá, tenemos áreas donde han aprendido a que no entre el antibiótico, a que no se procese y si no les gusta hasta lo sacan como que fuera pelota de fútbol. Esto lo han ido haciendo con los diferentes tipos de antibióticos. Tan es así que han hecho enzimas, las beta-lactamasas, que son estas que ven acá, vean ustedes. Las hemos ido aplicando y colocando en familias y cada una de estas que ven con estos nombres tan extraños como TEM, KPC, IMP y BIM, son las enzimas que han creado para hacerse resistentes contra diversos antimicrobianos. Así entonces ha salido, por ejemplo, el acinetobacter, que es una bacteria que vive en todos los ambientes y que cada vez se ha ido haciendo más presente. Vean ustedes cómo desde 1996 hasta el 2019 hemos visto un incremento importantísimo del número de acinetobacter, pero no solamente del número, sino que además de acinetobacter resistente a carbapenémicos. ¿Y por qué menciono los carbapenémicos? Porque son para nosotros como el último punto de lo que podemos dar. No se han hecho más antibióticos y como les decía, las bacterias son geniales porque además de tener estas enzimas que las hacen resistentes, tienen transportadores, que son los plásmidos, que pasan la resistencia, la información entre ellas, entre su misma familia, E. coli con E. colis, padres, madres, hijos, etc. La E. coli, pero se lo pueden pasar a la clepsiella, al enterobacter. Y hay una bacteria en particular que a mí me parece interesantísima, que es la familia de las proteas, que es el proteus. El proteus es una bacteria interesante porque parece esponja. Va tomando en el camino todos los plásmidos que puede atravesar y hasta ha llegado a incorporarlo a su resistencia inherente a los antibióticos. Una vez que entendimos este micromundo, yo quería que viéramos qué ha pasado con estas bacterias en el mundo. Resulta ser que han aumentado no solamente en el mundo, sino en Guatemala también y se les llama superbacterias o superbugs. Y lo que hacen es que esta resistencia antimicrobiana o RAM nos han dado un grave descontrol en la parte económica de salud global y en el bienestar ambiental. Tan es así que ya hay estudios que nos hablan que para el 2050 vamos a tener un aumento de 10 millones en un costo acumulado de 100 billones de dólares. Y esto nos va a afectar a todos porque estamos hablando acá que van a haber personas que no van a tener acceso a antibióticos, van a haber personas que van a tener resistencia a la tuberculosis, y vamos a tener personas que van a morir solo por esta resistencia. Y el producto interno bruto, cuando nosotros lo comparamos del 2014 a la fecha, se calcula que son 100 trillones de dólares los que se están perdiendo. Las muertes atribuibles, vean ustedes cómo son claramente más en el hemisferio sur que en el hemisferio norte. Y es que se ha buscado qué causa esta resistencia, y aquí voy a tocar un tema que me pareció muy novedoso, que fue publicado entre el 2018 y el 2019, en donde se habló que la resistencia antimicrobiana está asociada a tres factores importantes. Uno es una infraestructura deficiente, es decir, no tenemos saneamiento. Otra es una gobernanza más deficiente, es decir, que haya corrupción y que haya un bajo gasto de salud. Y esto hace que nosotros tengamos, obviamente, menos salud, más riesgo de procesos infecciosos. Y estos ingleses lo demostraron en este estudio, en donde vean ustedes cómo la resistencia agregada, si ustedes lo ven aquí en este color amarillo, se asocia claramente a cuando hay corrupción. Y es que cuando hay corrupción, hay una mala inversión. ¿Por qué? Porque no hay suficiente saneamiento mundial. Y este saneamiento del agua se ve reflejado en la cantidad de E. colis que nosotros detectamos, porque hay más sobrecarga de heces, y esto hace que haya más contaminación con bacterias que se van replicando y generando más resistencia. Entonces, y ellos es más, dijeron, pero ¿será que solo esto es lo que lo está generando? Y resulta ser que también tener mucho es malo, porque encontraron que aquellos países que tenían un PIB elevado, que tenían mucha clínica privada, como en este estudio que presentaron del 2016 en Europa y uno en Brasil, encontraron que estas clínicas privadas usaban más antibiótico porque había más acceso a poderlos comprar. Entonces, quizás no es solamente el costo, es el conocimiento y la sensibilidad de saber que la resistencia antimicrobiana es un problema. Y esta resistencia antimicrobiana se vio también reflejada en este estudio, donde vean ustedes el uso de antibiótico es mayor en países como Grecia y Chipre, que justamente se relacionan más a problemas de corrupción. Vean ustedes que a mayor corrupción, más resistencia, a mayor uso de antibióticos, más resistencia. Entonces, ¿será que es un efecto indirecto o no? Y entonces, ahí es donde uno empieza a decir, querría decir, por lo tanto, que infectología no es solamente pensar en las bacterias, sino además es pensar a nivel global. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se puede impactar? Aquí entra la epidemiología, aquí entra salud pública, aquí entra saneamiento, aquí entra inversión y gestión. La resistencia antimicrobiana nos afecta a todos y se propaga, como ya vimos anteriormente, entre todos, porque se pasan los plásmidos y se pasa la información. Es una crisis tan grande que las Naciones Unidas clasificaron la resistencia antimicrobiana como una crisis a la par de ébola y de HIV. Y esto fue en el 2018 y me parece interesante volverlo a poner porque estoy segura que, por supuesto, ahorita coronavirus es una de estas crisis. Pero no cabe duda que la resistencia antimicrobiana nos está comiendo. Y es que la resistencia antimicrobiana es un problema de salud pública porque entra no solamente a nivel de lo que son hospitales y lo que son farmacias, sino que también en la parte agropecuaria, donde hay animales que reciben grandes cantidades de antibióticos y que las defecan en las aguas que al final de cuentas, si no están procesadas, nosotros podemos ingerir. Ya el Reino Unido ha hecho grandes esfuerzos. Vean ustedes cómo logró bajar del 2014, 23.4, el uso de antimicrobianos, a 2017, bajó 7.3 y en los animales bajaron 40%. Guatemala no se ha quedado atrás. Hay una iniciativa que se llama RedRAM, que es un grupo de gente de veterinaria, agropecuarios, que se han reunido para hacer normativas para evitar que haya uso antimicrobiano innecesario dentro de estas poblaciones. Y en estos días, infectología ha tenido aún más preponderancia. Porque si nos ponemos a ver que a nivel mundial los políticos han tenido que apoyarse y que preguntar qué tenemos que hacer desde el punto de vista técnico. Vean ustedes a Macron, por ejemplo, que decidió que si los que estaban vacunados, si usaban la mascarilla, etcétera, eran los que se tenían que guardar, no era justo. Y que por eso entonces de ahora en adelante iba a pedir que si querían ir a centros sociales, culturales y deportivos, tenían que tener un carnet de vacunación. Y los que no se quisieran vacunar, pues no podían entrar. O por ejemplo, lo que hizo Merkel, en donde empezó a acelerar la vacunación masiva y hacer pruebas de tamizaje y rastreo. O Biden, que ofreció de todo con tal de que la gente se vacunara. Vean ustedes que hasta ofrecían 100 dólares por vacuna, marihuana, pasteles, etcétera, etcétera. Y llegar al punto en que para podernos mover, estamos hablando ya de un carnet de vacunación. Vean ustedes el impacto que ha tenido un virus dentro de lo que es la conducta de la sociedad y lo que es la infectología en todo esto. Fauci, que todos lo hemos conocido, que es verdaderamente una persona que ha dirigido muchas de las ideas y muchas de las estrategias a seguir, habla de que a lo mejor debiera ser una decisión focal de lugares, de municipalidades, donde se piense la necesidad de implementar la vacunación de forma mandatoria. ¿Y por qué es todo este relajo? Porque resulta ser que así como las bacterias tienen las enzimas para hacerse resistentes, resistentes, los virus también tienen una forma de hacerse resistentes. Cada vez que ellos se replican, lo hacen a una velocidad tan grande que hay pequeños espacios de estos virus que se confunden. Entonces, para ponerlo muy gráfico, hagan ustedes de caso que el virus tiene todas las spike proteins o pequeñas estas flechas que tienen acá y cada una de estas puede salir diferente, puede salir tirada a la derecha, a la izquierda, más roma, más ancha, etcétera. Y esto impacta porque al final de cuentas adquieren características, características de mayor transmisibilidad, de mayor virulencia. Y el alfabeto griego nos ha dado la facilidad entonces de ya no tenerlos que llamar por su nombre científico, sino ahorita los podemos llamar, como la OMS dice, alfa, beta, gamma y delta. Delta, que es la que ahorita nos ocupa, que Guatemala tiene ya arriba del 30% de aislamiento de delta, gracias al estudio que el doctor Araton presentó a principios de agosto y que ahorita ya sabemos también que tenemos la lambda. Esto hizo también mucha innovación porque infectología, además de ver las bacterias, el micromundo, ver lo económico, ver la salud pública, también es innovadora porque ve la parte de vacunación, la de prevención. Si algo hizo la infectología fue la creación de la vacuna de viruela, la vacuna que paró una pandemia y por eso es que se cree ahorita que es la vacuna la que va a parar esta pandemia. Vean ustedes la cantidad de desarrollo que tenemos. Estas son solo cuatro de las diferentes plataformas que tenemos de la vacunación en donde vean ustedes que son, dependiendo del tipo, se hicieron de tipo llevando un virus que lleva adentro un RNA, una cápsula de nanopartículas o una proteína que se logró aislar dentro de otro virus que es el lavaculovirus. Es verdaderamente fascinante ver cómo se han ido desarrollando. Y cuando hablamos de vacunas, pensar que pasaron 64 días para empezar a utilizar la Pfizer. Y eso no fueron 64 días, fueron 18 años hasta el día de hoy en donde se han llevado desarrollando estas vacunas, que lo que han pretendido es evitar la unión del virus con el receptor ACE2. Algunas observaciones que me parecen interesantes, además, que me parecen innovadoras, es el microbioma. La microbiota intestinal que ahorita nos puede ayudar para ver la parte de inmunología y que se ha detectado que tenemos tanta bacteria y es una interrelación tan individual que hasta nos caracteriza como raza, como grupo, que nos caracteriza hasta en la geografía. Porque la dieta que tenemos nos hace tener diferentes bacterias, diferentes microorganismos. Y estos nos ha servido para pensar cómo podemos utilizarlo para disminuir la resistencia antimicrobiana. Entonces, este estudio me pareció genial, que lo acaban de publicar, en donde pensaron qué pasa si trasplantamos heces para que bajemos lo que es la resistencia. Y lograron bajar el uso de antibióticos, lograron bajar bacteremias, estancia hospitalaria, pero no la colonización. Este es un estudio que hicieron en cinco hospitales que tenían 1,500 camas, 20 pacientes que se incluyeron en el estudio, 11 estaban previos a tener inmunosupresión y 9 tenían ya recurrencia de multidrobo resistencia. Les pasaron esto con nasogástrica y lo que estuvieron evaluando fue un monitoreo de lo que era multidrobo resistencia, ver si había una infección invasiva, el número de días de antibióticos IV u orales y el día de hospitalización. Y vean ustedes qué interesante, cómo seis meses precomparado con el posttransplante, vean ustedes cómo el número de infecciones de bacteremias, de multidrobo resistencia y todo, en la estancia hospitalaria, fueron estadísticamente significativas, como lo pueden ver acá. Indudablemente es una potencial intervención, es un mini estudio, pero valdría la pena que lo tomemos en cuenta. Y aquí tenemos algo que hemos ido haciendo en nuestro país. Esta es una prevalencia de punto porque nos hablan tanto si los antibióticos generan la resistencia, pero la pregunta es, ¿de verdad estaremos usando tanto antibiótico? Y decidimos hacer una prevalencia de punto, es decir, un día a cierto tiempo decidimos ir a ver cómo estaban los antibióticos en el hospital. Y vimos si estábamos utilizando carbapenémicos y vancomicina en intensivos y en cirugías, basados en que teníamos un incremento de las resistencias de E. colis, clepsielas, asinatobacter y pseudomonas. Encontramos que se estaban utilizando alta, 32%, los antibióticos de amplio espectro en los intensivos, pero lo sorprendente era que hasta un 10% en las cirugías. Y que además de esto, lo que nos llamó la atención era que las NDMs, perdón, las NDMs estaban, estaban justamente, vean ustedes, 27% en los intensivos y 27 casi por ciento en las cirugías. Quiere decir que algo no estábamos haciendo nosotros bien en esa área. Y eso nos hizo a nosotros intervenir. Queríamos saber cómo nos estábamos lavando las manos, porque el mejor vector para llevar todas estas resistencias son las manos. Entonces quisimos evaluar cómo nos estábamos lavando las manos, qué prevalencia había. Y eso no nos lo tuvimos que inventar porque la OMS ya tiene un formato para hacer este seguimiento. Y lo que hicimos fue involucrar a ocho hospitales, cuatro privados y cuatro públicos. Eso es lo valioso de este estudio. Vean ustedes la diferencia de adherencia. Los hospitales privados tenían un 66% de adherencia en la higiene de manos, mientras que los públicos 30.23. Y uno piensa, bueno, probablemente porque no tenemos insumos. Y sí, efectivamente, vean ustedes que lo que encontramos fue que efectivamente los hospitales privados tenían un nivel de higiene mucho más avanzado que los hospitales públicos. Ahí encontramos que había lugares donde no había dispensadores, no había jabón, no había papel. Pero lo que más me interesó, y que eso es lo que yo quiero que veamos, es que rotar por hospital es un privilegio, porque nos permite a nosotros ver pacientes, nos permite a nosotros entrevistar. Pero es una responsabilidad. Y lo que encontramos es que el 10% de los estudiantes eran los que se habían lavado las manos. 90% de los estudiantes no tenían adherencia en la higiene de manos. El último que quiero presentarles es el uso de antimicrobianos de amplio espectro, que sabemos que incide en la presentación de clostridioides. Este queríamos ver nosotros si el disminuir el uso de antibióticos era la razón por la cual habíamos bajado los clostridioides. Y vean ustedes cómo sí efectivamente logramos hacer que hubiera una disminución por un control más cercano de lo que es el uso de antimicrobianos. Y encontramos que efectivamente había bajado el uso de carbapenémicos, sin embargo había subido el uso de la quinolona. Aunque no logramos hacer una relación estadísticamente significativa, pareciera ser que sí tuvo un efecto sobre esto. Y medidas tan sencillas como hacer recordatorios a los cirujanos, a los intensivistas, a los internistas de quitar la sonda, también fue un impacto importante donde logramos detectar que si nosotros logramos hacer que la gente recuerde quitar las sondas, logramos disminuir lo que son las infecciones hospitalarias. Y el último es este estudio donde lo que hicimos es disminuir costos para impactar un poco también en lo que es costos. Este fue un estudio que realizamos para comprobar que el uso de medicamentos en una clínica ambulatoria disminuye el tratamiento de los pacientes. En estos pacientes, por ejemplo, nosotros pudimos demostrar que si utilizábamos ERTAPENEM en vez de utilizar MEROPENEM, que era de hospitalizarse, habíamos ahorrado más o menos 4,617 quetzales por tratamiento en los pacientes. Yo quiero que vean acá que infectología es un abanico de opciones. Es un abanico porque juega entre el huésped, el microorganismo y el ambiente. Aquí les pude presentar a ustedes lo que influye el ambiente, el saneamiento, lo que influye el uso de antimicrobianos, lo que influye el tipo de huésped que estamos viendo, pero asimismo también el tipo de gérmenes que estamos tratando. En una pandemia como la de ahora, solo para hacer el ejercicio, tenemos como un microorganismo a un virus que es altamente transmisible que estaba pegando principalmente a huéspedes que tenían comorbilidades en ambientes donde era más transmisible, donde había más contagio, como sucedió con los asilos. Hoy sabemos, sin embargo, que el virus se ha transformado y ya no necesita ir a asilos, sino que lo que busca son reuniones, son aglomeraciones de personas. Eso es lo que hace la diferencia y es en donde nosotros sí podemos incidir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su excelente charla. Tenemos unas preguntas de la audiencia antes de concluir acá. La primera pregunta es, ¿cuáles han sido las lecciones más importantes desde el punto de vista de infectología que se han aprendido secundario de la pandemia que estamos viviendo? Una excelente pregunta. No cabe duda que el virus nos ha enseñado que es necesario que como seres humanos nos unamos. Si nosotros no nos vacunamos, nosotros no vamos a salir de esta pandemia y va a ser a un costo demasiado alto. Número dos, la historia se repite. Ya tuvimos una pandemia de influenza. Sabemos que la pandemia de influenza duró tres años y hubo 25 millones de muertos. En ese entonces usaron mascarilla y usaron el aislamiento. Lo mismo. Hay medidas que son básicas. No tenemos que gastar mucho para hacer lo que racionalmente nos pueda ayudar. Muchas gracias, doctora. Otra duda que tienen es, ¿cuáles son los principios más importantes en cuanto al manejo o el control de los antibióticos recetados en la práctica privada por médicos que no son infectólogos? Bueno, quien hizo esa pregunta verdaderamente la pensó. Guatemala hasta hace más o menos cuatro o cinco años logró poner una iniciativa de ley donde cualquier antibiótico que se prescriba tiene que llevar la firma y sello de un médico. Eso es muy importante porque antes recetaban farmacistas y cualquier persona podía llegar a la farmacia a tomarse cinco dosis de tetraciclina, por ejemplo. Esa es una medida muy importante. Pero más importante aún es que en la clínica privada muchas veces hay presión. Es más fácil dar un antibiótico que no dar nada. Cuando llega un paciente a la clínica que ha tenido procesos infecciosos urinarios decirle que lo que tiene es colonización y que no necesita antibióticos y que lo que tiene que hacer es tomar agua pareciera que uno que está pagando de más la consulta si lo que está recetando es que tome agua. Y es el tiempo el que va generando que la gente crea que esa es la mejor medida. En mi opinión creería que estos foros hacen que la gente que está saliendo preparada y los que ya están preparados recuerden que dar un antibiótico no es algo tan sencillo. No es dar 10 días porque cambia la microbiota y cambia la posibilidad de las bacterias haciendo más plásmidos. Muchas gracias doctora. Regresando al tema de la vacunación en COVID-19 una de las dudas es ya sabemos de que los virus como usted bien explicó en su charla tienen la capacidad de mutar el tema de las proteínas spike ya tenemos las diferentes variantes alfa, gamma, delta, lambda. La pregunta es en cuanto a la vacunación ¿Usted cómo cree que vamos a tener que ir adaptando la recomendación de vacunación? ¿Va a ser una cosa anual tipo influenza? ¿Va a incluir diferentes serotipos dependiendo de hemisferios, años, etcétera? ¿Qué opina usted acerca de eso? Yo considero que este es la más probable escenario que vamos a tener. El punto acá es que no tenemos aún toda la información. Por ejemplo, sabemos que las vacunas actualmente todas las vacunas actuales funcionan contra todas hasta la delta. Eso es claro, eso ya se demostró. También sabemos que con cada variante que ha salido haya habido disminución de la efectividad. Tan es así que ahorita ya se propone una tercera dosis sí o sí a los de la tercera edad y a las personas con inmunosupresión considerando que de esta manera vamos a subir los anticuerpos. La pregunta es ¿verdaderamente subiendo los anticuerpos vamos a poder ser efectivos contra las diferentes variantes por su forma que tienen? No lo sabemos. Y el otro punto importante a tomar en cuenta el vacunarnos o las vacunas que se están generando ahorita tienen la altísima capacidad de poderse cambiar rápidamente. Afortunadamente la mecánica ahorita ya no es de crecimiento en huevo porque son virus que son inactivados sino que ahorita ya estamos hablando nosotros de vacunas cuyo material genético nos permite ir dirigidos a variantes y que se pueden generar y producir en una forma muy rápida masiva. ¿Ya? Excelente. Muchas gracias. Otra duda que hace la audiencia es ¿cómo podemos contribuir a la desmitificación? Quitarle los mitos, digamos a algunas ideas erróneas que circulan sobre las medidas de control de vacunación como médicos generales o estudiantes de medicina ¿cómo se puede ayudar a la sociedad o al gremio médico a poder aumentar la tasa de vacunación? Bueno, aquí probablemente voy a hablar bien de nuestro gremio y no es una falsa modestia. Yo estoy convencida que todos los que estamos acá y los que están detrás de las cámaras todos tienen un poder de influencia. Todos. Porque no cabe duda que desde el momento en que un estudiante se cuelga al estetoscopio se convirtió en el doctor de la familia. No me dejarán mentir. Y los que ya somos médicos dentro de estos grupos somos factores de influencia. Entonces es sumamente importante que nos demos el tiempo de explicarle a la gente lo que hace la vacuna. Que demostremos con hechos con la información que tenemos del beneficio de la vacuna. Y de verdad que no hay que irse muy lejos. Si ustedes ven las estadísticas en páginas tan populares ustedes van a ver que la gente que está hospitalizada es el no vacunado. Van a ver que los muertos son los no vacunados. Van a ver ustedes que la vacuna ahorita que habíamos más de cuatro billones de vacunas aplicadas dosis aplicadas más de cuatro billones de dosis no ha habido un muerto directamente relacionado a la vacuna. Ha habido asociación con trombosis pero no hay una relación estricta y dirigida con la vacuna. Así que por favor solo números y sobre todo ustedes tengamos paciencia. Tengamos paciencia. No nos enojemos porque a veces frustra. A veces frustra que sí pero no me voy a vacunar. Aunque uno ya habló uno ya dijo, etc. Y sí, la gente que no se vacuna tiene una actitud muy a la defensiva. Piensen que es temor es temor de que están tomando una decisión que va en contra de la corriente. Hoy, por ejemplo, me enteré que ya va más del 50% de nuestra población de Guatemala de los 60 años para arriba ya se vacunó. Más del 50. Ese es un éxito. Dentro de lo poco que hemos hecho algo bueno. Yo tiendo a ser optimista pero creo yo que poco a poco nosotros podemos ir cambiando y miren la otra es decir yo ya me vacuné no me puse verde no me salió ni un cacho yo estoy bien. De verdad quitemos esas ideas de que la vacuna nos pone un chip. Por favor. Gracias doctora. Una duda en cuanto al tema que tocó acerca de las bacterias multidrogores resistentes es en cuanto al desarrollo de los antibióticos. Estos nuevos antibióticos que ahora tenemos que utilizar hacia dónde van dirigidos. Ya no podemos hablar un poquito de síntesis de peptidobulcano sino ahora tenemos que hablar de más o menos hacia dónde estamos dirigiendo esta nueva terapia. Otra excelente pregunta porque resulta ser que desde hace 10 años no hay un nuevo antibiótico 20 años no se ha creado ni una nueva molécula. Hace 10 años se inscribió se aprobó el último antibiótico nuevo para neumonías y de ahí en adelante no ha habido. ¿Por qué? Porque no sabemos no se ha logrado hacer pero en mi opinión no se ha logrado hacer más el hecho de que las yo escogí infectología porque el paciente se enferma y se cura. Eso me encanta. No son pacientes tan crónicos. Entonces no es reditable no genera los recursos por ejemplo que genera diabetes que genera hipertensión que son enfermedades más crónicas. Por esa razón es que ha habido un intenso llamado de los gobiernos de muchos países para que las farmacéuticas vuelvan a invertir dándoles incentivos. para hacer estas investigaciones que son sumamente caras. Entonces en mi opinión ¿hacia dónde va? Yo creo que tendría que ir a dos áreas. Una es obviamente hacia todas estas moléculas que estas bacterias están generando que es parte de lo que se está haciendo y la otra en mi opinión quizás a trabajar en la parte del efecto que causan las bacterias y nuestra preparación es mejorar nuestra inmunidad más allá que estar dando antibióticos. ¿Usted cree que médicos ahora que estamos recién saliendo de la facultad cree que somos un poquito más cuidadosos con recetar antibióticos o cree que todavía nos falta un poco más en cuanto a ese ejercicio mental de a quién le toca qué antibióticos y le toca incluso o no? Yo tengo la impresión de que ahorita son más racionales es decir tienen como más límites piensan por ejemplo si yo voy a hacer esto qué costo tiene para la persona y para mí mismo ya no es le voy a dar esto así la dejo tranquila yo tengo la sensación de que las nuevas generaciones primero tienen más acceso a la información buscan más están más al día qué le tengo que dar a esta bacteria por ejemplo y entonces apachan un botón y ahí le sale todo lo que tienen que dar pero cuando apachan el otro botón y ven este le puede generar falla renal tiene que acondicionar tiene que calcular etcétera entonces a lo mejor llamo a alguien para ver si se le da o no esta ha sido mi impresión y el otro que he visto es que mucho cirujano que evidentemente es otra ciencia es otro arte en mi opinión qué duro para un cirujano hacer una cirugía ¿verdad Stuart? donde se hacen cirugías tan importantes y que se infecte entonces tienen muchísimo más cuidado uno escogen dónde operan dos escogen al huésped quieren que el huésped esté nítido para que la cirugía esté bien entonces sí son más cuidadosos muchas gracias doctora y nos da tiempo para una última pregunta y esta es que usted qué piensa acerca de la vacunación mix and match de personas que tienen empezaron con una marca o una molécula digamos mRNA y se pasan a vector viral cuál es su opinión de eso muy bien si bien no hay ninguna recomendación por el momento es evidente que ya salió información y esto se generó en el Reino Unido resulta ser que en el Reino Unido cuando tuvieron la ola alfa ellos debieron vacunar más rápido y no tenían AstraZeneca suficiente pero tenían Pfizer entonces lo que hicieron fue combinar la idea era vacunen y veamos qué pasa a raíz de eso entonces pero ellos lo hicieron lo midieron y demostraron y encontraron que las personas que se habían vacunado con vector viral y después se habían colocado una mRNA ellos habían logrado tener más elevación de anticuerpos comparativamente con los que tenían la adenoviral ¿sí? entonces en resumen la evidencia demuestra que sí hay una elevación importante de inmunidad sí lo demuestra esto se puede traslapar al uso por ejemplo en nuestro país de la Sputnik con la otra uno creería que sí ¿ya? pero de nuevo Sputnik tenemos muy poca información muchísimas gracias doctora pues por último un comentario de nuestro decano el doctor Alfaro estimada doctora Casali gracias por su excelente conferencia aporta información valiosa del medio guatemalteco gracias muchísimas gracias doctora por su exposición gracias